Buenas chicos soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale. Empezamos con los objetos destacados. Tenemos la skin palito de pescado con la mochila saco de agua salada y los estilos personalizables. Este sería el nuevo. Bastante curioso. 1200 pavos vale esta skin. Después tendríamos el camuflaje slippery. 500 pavos. Rullos camas. El camuflaje pez queñines. 300 pavos. El camuflaje carapéz. 300 pavos. Tenemos el lote colgado del aro con la skin embrague. 1800 pavos y rutina está incluida en el lote. Y en objetos diarios tenemos solo de guitarra por 800 pavos. El ala delta crucero de coral por 800 pavos. El pico cinchas. La skin codificada. 1200 pavos. La anterior valía 500 pavos por si no lo he dicho. Skin mariscal munición. 800 pavos. Y un nuevo baile. Exhibete ante ellos. 200 pavos. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y compartirlo en todas vuestras redes. Muchas gracias y hasta el próximo video.